Retoque de uñas detallado utilizando el sistema de acrílicos Glamon Glitz y probaremos la colección de Hellish Hombre de la marca Kiara Sky a continuación. Hola, yo soy Anastasia y hoy tenemos estas uñas a las que les hace falta un retoque. Estas son uñas de acrílico, han pasado 4 semanas y media me parece y el primer paso será siempre retirar el producto anterior. Esto es Hellish Negro, estoy utilizando esta fresa de carburo en forma de cono con marca abrasiva verde. Este tutorial será muy detallado paso a paso, cada paso será cubierto en este video. Depende en la cantidad de capas, aquí solamente tenemos 2 capas de Hellish Negro y el Top Coat. La velocidad es de 20.000 rotaciones por minuto, pero mientras retiro el color podemos ver que hay un desprendimiento de producto allí. Es esa mancha blanquizca o amarillenta, eso significa que el producto definitivamente se ha levantado, probablemente sea en toda la uña. Ya veremos si tenemos que retirar por completo el producto, pero idealmente solo tendremos que retirar la parte desprendida. Una vez que he terminado de retirar el color, cambiaré de fresa, también es de carburo y también tiene el abrasivo verde, pero la forma es un poco diferente, así que puedo retirar más producto a la vez. Parece que todo el área de la uña se ha levantado y esto puede pasar por diferentes razones. Tal vez algo sucedió durante la preparación de la uña, o tal vez este periodo de 4 semanas y media fue demasiado para este cliente en particular, o tal vez algún error en la aplicación o algo más. Por cierto, tengo un video que cubre los errores más populares por las que el producto se separa de la uña y puedes checarlo si aún tienes problemas con esto. Y mis predicciones fueron correctas, casi toda la superficie de la uña se había desprendido. La razón por la que vemos esta mancha amarilla es porque la humedad se había albergado ahí y si lo hubiéramos dejado así, el color se habría cambiado a verde. Ahora simplemente estoy limando todas las partes de acrílico y el polish y solamente voy a retirar el brillo de la superficie del crecimiento para cubrir toda esta área con producto nuevo. Así que básicamente la uña solo se va a sostener del borde libre. Continuamos retirando el color. En las siguientes uñas será este proceso más fácil ya que no tuvimos tanto levantamiento como en esta, así que básicamente solamente estaré limando el color. Una vez que retiro el gelish, reviso bien las uñas, me aseguro de que no haya desprendimientos en el área de cutícula ni en los laterales y tampoco en la parte del centro. Y si notas cualquier mancha blanca o amarilla, debes deshacerte de ellas inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con algunas uñas fue un poco confuso porque previamente se había utilizado un color blanco en las uñas, era un acrílico con color claro y algunas veces era difícil saber si era el producto anterior o se había desprendido el producto. Así que es mejor checar porque si el producto se ha levantado, debes asegurarte de que lo limes por completo. En esta uña estaba casi segura de que el producto se había levantado en el costado, pero de hecho resultó ser solo un poco de producto anterior, el acrílico blanco con glitter. Así que no fue problema, pero debemos asegurarnos de que no fue problema, ya que hemos retirado todas las partes que se han levantado y el color, el siguiente paso es voltear las manos de nuestro cliente y lemar por debajo. Si las extensiones anteriores usaron formas o dual tips, usualmente vamos a tener un hueco aquí, debemos asegurarnos de deshacernos de él y también durante este paso limo la uña natural. Estoy utilizando la misma fresa de carburo que usé al principio, la forma es puntiaguda, pero no demasiado, así que no podré lastimar a mi cliente y también mantengo la fresa del lado plano para no limar demasiado el área del lápiz por debajo. Así que básicamente estoy reduciendo el grosor de la uña de acrílico y estoy limando la uña natural por completo. Y si las uñas de tu cliente crecen hacia abajo, es necesario limar un poco más para que podamos añadir un poco más de producto encima para corregir este error. Por otro lado, retirar la uña natural en este paso es muy importante en un retoque. Si la dejamos, es muy probable que terminemos con producto desprendido por la parte del medio y esto se va a notar demasiado, se va a ver esta burbuja blanca. Y eso sucede porque cuando la uña crece, va cambiando su curva mientras que el producto se mantiene como estaba, así que tenemos un conflicto ahí y la uña comienza a separarse del producto. Si miramos con atención, podemos notar que la uña natural ya se ha separado del producto, así que con suerte nos vamos a deshacer de este desprendimiento y no va a crecer ni se va a ir a la superficie de la uña. Y también se ve mucho más limpio y de nuevo no tenemos esta mancha amarilla de la uña natural y no necesitamos que preocuparnos de que se desprende el producto por debajo de la uña. Pero por favor, sean muy cuidadosas en este paso porque algunas de mis estudiantes de hecho han limado agujeros en esta área. Una vez que han terminado con este paso, el siguiente será la preparación. Así que ahora estoy empujando las cutículas y estoy utilizando el taladro eléctrico. Si no sabes utilizar el taladro eléctrico, también puedes utilizar un empujador de cutícula o un palito de naranjo y hacer esto manualmente. Ahora estoy usando una fresa de diamante de punta redondeada, le llamo también forma de llama y tiene una marca abrasiva roja que es media a fina y la velocidad es de 18.000 rotaciones por minuto. Y estoy empujando el lado derecho de las cutículas y hago esto en las 10 uñas. Mientras hago esto, voy empujando la cutícula del lado izquierdo y limpiando el tejido muerto en los laterales al mismo tiempo. Si eres diestra como yo, querrás empezar de este lado moviéndote del centro hacia la izquierda. De aquí el taladro eléctrico está rotando al sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia adelante. Y una vez que hemos terminado este lado en las 10 uñas, vamos a cambiar hacia el lado opuesto que es el modo en reversa. En la mayoría de los taladros eléctricos, debemos de apagar por completo el motor y después podremos cambiar las rotaciones. Aquí estamos haciendo lo mismo, solamente trabajo del centro hacia el lado derecho. De nuevo empujo la cutícula hacia arriba y retiro el tejido muerto en la cutícula y los laterales. En este momento no les recomiendo que le permitan a su cliente ir al baño porque como pueden ver esa uña apenas se sostiene en el borde libre y si se mueve demasiado se podría regresar sin una uña. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hemos terminado de limar y retiro el brillo natural de la uña con un buffer y voy a utilizar este acrílico color blush de Glamour Glitz. Aplico deshidratante y primer no ácido solo en la uña natural. Previamente había probado alguno de los tonos de los polvos de Glamour Glitz. Eran polvos con glitter y este es mi primer color de cobertura y estoy muy emocionada. Tengo blush claro y también tengo un blush medio pero decidimos utilizar el claro porque el tono de piel de mi cliente es un poco claro y además las extensiones previas también fueron hechas con un color muy parecido, un tono nude y decidimos que este sería un mejor match. Así que empecemos desde el principio. Desde el principio estoy arreglando esta área del borde libre y ahora voy a arreglar las demás partes. Ya que tenemos el producto anterior en el borde libre es como si ya tuviéramos un tip y ahora necesitamos que reconstruir la uña nueva. Básicamente el producto nuevo estará en la uña natural, así que esto será como una uña nueva. Es solo un poco más de producto con la base que ya tenemos por debajo. Debo de admitir que el color se ve bastante bien y se siente bastante bien mientras trabajo con él. Se ve natural, no puedo ver mucha diferencia entre este color y el de la cama de la uña de mi clienta. Utilizaré este color hasta la cutícula porque normalmente algunas veces cambio al rosa transparente, es un color más parecido, pero creo que estaremos bien si utilizamos este color. Ahora utilizo perlas más grandes y extiendo el producto hacia el borde libre. Me aseguro de que esté también muy delgado cerca del área de las cutículas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hemos terminado con la aplicación y apliqué mucho producto en esta última uña, porque estaba creciendo hacia abajo, así que quise corregirlo y esta es la uña. Como pueden ver, hay mucho más producto del que necesitamos en el borde libre y lo hice intencionalmente. Ahora puedo limar el producto extra que queda por debajo con esta fresa de carburo para que la uña ya no esté apuntando hacia abajo. Queremos arreglarlo porque esta es la única uña que apunta hacia abajo, todas las demás crecen derecho, así que hay que arreglarlo para que todas luzcan igual. Ahora estoy limando la nueva curva y como pueden ver el producto anterior era blanco, ya casi lo hemos terminado de limar y ahora solo se ve el producto color nude. Y una vez que hemos terminado y solo tenemos que hacerlo en esta uña, todas las demás solo necesitan que limarles y darles forma ligeramente. Para mí la parte más larga del retoque es la aplicación del producto y como pueden ver hice algunas reparaciones en los laterales que estaban rotos porque algunas uñas estaban dañadas y había que arreglar todo eso. Y ya que las he arreglado, ahora solamente hay que limarlas y darles forma porque habían crecido bastante y pues habían perdido su forma. Ahora las podemos hacer más puntiagudas y lograr una almendra puntiaguda y las dejamos de la misma forma y largo. Una vez que termino con ellas voy a pulir un poco la superficie, no es necesario pero me gusta hacerlas más lisas porque voy a probar los nuevos tonos de Gelish de Kiara Sky. La colección hombre, y quiero hacer que esta aplicación quede perfecta. Aquí estoy usando un buffer, este buffer es de grano 180. Si estabas planeando poner gel sobre tu acrílico asegúrate de que tu buffer no sea muy suave porque si utilizas un grano como 280 o 300 entonces la uña quedará demasiado lisa y el gel no se adherirá a la superficie muy bien. Casi hemos terminado. Una vez que todo quede limpio y liso les pido a mis clientas que se laven las manos y ahora vamos a aplicar los colores. En primer lugar voy a aplicar este tono que es Hey Gorgeous. Este color debe cambiar de este color morado que vemos ahora a rosa y va a cambiar dependiendo de la temperatura de nuestra habitación. Y así pueden ver que esta es la primer capa. El siguiente color se llama Kiss and Makeup y este color es como un color coral y cambia a blanco o beige. Y ya que hemos curado las uñas en la lámpara LED pueden ver que el color ya comenzó a cambiar y una vez que se cure en la lámpara LED va a cambiar a colores más cálidos. Pero mientras lo aplican de la botella aún pueden ver la versión fría de este color y esto hace que la aplicación sea más divertida. Pero mientras aplicamos un color más claro que cambia como al nude o al blanco es un poco frustrante porque mientras lo aplicas después piensas espera esta es la primera o la segunda capa. Como está sucediendo ahora este color inmediatamente se convierte a un nude claro y no estoy segura si ya apliqué esta capa o no. De hecho hasta el pincel ya está cambiando de color y esto es genial ambos colores necesitan al menos dos capas especialmente este que brilla de hecho se me olvidó mencionar que este brilla en la oscuridad y cambia de color dependiendo de la temperatura. Así que creo que definitivamente necesitamos al menos dos capas y ahora las vamos a curar y las voy a sellar con un top coat. Y estoy utilizando este top coat de Kiara Sky es un top coat que no se limpia lo que significa que está diseñado especialmente para trabajar con gel semi permanente y podemos de hecho usarlo hasta en uñas naturales no solo en acrílico o gel. Y cuando siento que la superficie no me quedó completamente perfecta siempre puedo aplicar un poco más de top coat y así tendré una superficie un poco mejor nivelada. Y pues muy bien estás lista para ver el resultado una vez que hemos curado el top coat así es como lucen a temperatura ambiente pero después el borde comenzó a cambiar de color al enfriarse y así es como se ve cuando hay cambio de temperatura. Cuando hace frío vemos un hermoso color rosa brillante y así se vería si vives en Rusia pero cuando vas al interior cuando sube la temperatura puedes ver cómo empieza a cambiar el color y a veces puedes ver el hombre pero ahora vamos a jugar un poco con agua fría porque quiero ver más. Ahora tenemos este hermoso estilo francés y mientras vamos un poco más abajo vemos una hermosa línea de sonrisa diferente yo estaría jugando con mis uñas todo el tiempo si tuviera este color en mis uñas. Miren esto parece magia y ahora tenemos este pequeño punto que está no ya se fue y cuando lo sacamos del agua comenzará a cambiar miren eso. Cuando se apagan las luces también brillan pero desafortunadamente no puedo mostrárselos porque no se veía en mi cámara no sé se veía como un brillo demasiado tenue no brilla demasiado pero no importa de por sí ya cambian de color y esto es tan divertido y también brillan en la oscuridad al mismo tiempo. Definitivamente disfrute trabajando con este sistema de acrílicos de Glamon Glitch y también jugar con estos gelich de Kiara Sky y ustedes díganme en los comentarios si alguna vez ya han probado los productos de Kiara Sky y qué colores les gustan más. Gracias por ver mi video si esta es tu primera vez en mi canal te invito a suscribirte ya que publico nuevos tutoriales de arte de uñas como este cada semana y las veré en mi siguiente video adiós.